Música Hola, hola, hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Estamos aquí En un capítulo más ¿Esto está grabando? Esperemos que sí En un capítulo más de Pokémon Espada Y como pueden ver Estaba averiguando lo del Salón de la Fama Y pues nada Me dijeron que no existe Salón de la Fama en este juego Pero como pueden ver en la pantalla de inicio Salen los 6 Pokémon con los que me pasé la liga Entonces bueno Es un avance Me hacía ilusión tener un Halo de la Fama Me hacía ilusión tener un Halo de la Fama aquí en el En todos los juegos, ¿no? Para tener nuestro equipo Final Entonces aquí está Aquí está nuestro equipo final Y eso Avancemos Ya solamente quería que vengan así como una especie de al de la Fama entre comillas, ¿no? Pero no sé por qué no hicieron ese detalle O sea, pueden hacer esto de De poner en la pantalla de inicio Pero también te podían haber hecho un Halo de la Fama O sea, un Salón de la Fama No sé qué les costaba A ver, entonces me dijeron que Ah, no, pues ya nada No A ver, ya vamos acá Esperemos que funcione, que no explote Porque como saben estoy jugando en el emulador de Estoy en la estación de Pueblo Par, ¿no? Estoy en la estación de Pueblo Par En ninguna ciudad grande, sino en Pueblo Par De Pueblo Par se viaja hasta armadura Ok Veamos si no se daña, como les digo Veamos Primer DLC Ok No sé cuándo estaré Bueno, esto yo lo estoy jugando el 26 de Junio Eh... Tengo que hacer un corte No me lo puedo creer Hago un mini corte Y volvemos, ¿ok? Ya, volvemos En un minuto Eh... Ya, aquí lo dejamos y venimos en un corte Ok Eso fue un corte Demasiado pronto, pero bueno A ver ¿Es la primera vez que estuve en la estación de armadura? Sí ¿Ya me dedico a estudiar los Pokémon? De este ecosystem Esta sí es la ayudante, ¿no? La ayudante tramposa ¿Estarás deseando registrar a los Pokémon que se encuentran? Bueno Bueno, por lo menos me utilizan en la Pokédex Hasta ahora no veo que me utilizan en la Pokédex nacional, pero Pero bueno En fin Unos cuantos Pokémon de la isla Ok Algo me debe regalar, ¿no? En fin Uy A ver, entonces ¿Puedo irme por aquí? Ah, no, no Espérame, espérame Ya Entonces Hay un señor aquí Se supone que yo empiezo a tener el dojo que hay en la isla Pero hay una persona allá afuera Que me da un mal rollo Este va a ser mi comp... ¿Ele? Ah, ahí estás Oye Ha llegado justo a tiempo Para ser tan jovencito Pareces bastante responsable Ahora que lo pienso tu cara me suena Nos conocemos ya Va, ¿qué más da? Sí, la verdad nos vimos en la estación Porque atrapé un... Es el obro galar, ¿no? Me llamo Zófora Y me vale... Y más te vale escuchar bien lo que diga Por algo tengo más experiencia Zófora Experiencia No te hagas el longi Hablo del dojo, maestro Se supone que hoy empiezas tu entrenamiento allí, ¿no? Eh... En realidad... En realidad es el que está atrás de mí, ¿no? Hay una confusión, señorita Bueno, y si echamos un comp... ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, me va a reventar esta chica, pero... Veamos que me dice este hombre Señor, fue una confusión Ok De una Verán, había... Oh, wey, había usado el Pokézal Para conseguir un montón de... De... De caramelo ¿Cuarenta? Y voy a subir desde el nivel Hasta el nivel 75 A ver si es que... ¡Qué bruto! He cogido el extra small Tiene que haber cogido el extra large Bueno, ya Después de esto lo cojo ¡Qué bruto! ¿Cómo voy a coger el extra small, wey? ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo, ¿no? Bueno, después lo cambiamos Vamos a luchar contra esta señorita ¿Lol? ¿Lol? Está súper cool, ¿eh? No pagará 30 dólares por esto, pero... Pero bueno ¡Hala, otra vez! Es tu primera vez en la isla de armadura, ¿no? Seguro que tienes un montón de ganas de explorar, ¿sí? A ver, vamos a pelear, ¿verdad? Vamos a pelear Vamos a pelear A ver qué nivel tienen tus Pokés Me dijeron que se adapta el nivel según... El nivel que tú tengas Entonces, por ejemplo, si tengo un nivel 30 Los Pokémon se hacen un nivel 30 Si tengo un nivel 100 Si hacen un nivel 100 Algo así Pero también me dijeron que no pasan del nivel 70 Me parece Que no pasan del nivel 70 Entonces... Bueno Muy bien Un Benipede Un tipo de insecto Nivel 58 ¡Qué débil! Bueno, pues... Draco Flechas ¡Pin! ¡Pum! ¡Uy, de un golpe! Bueno ¿Esto que pegas con 50 Nomás pega una flecha? Cuando pegan las dos Pegan con 100 A ver, Slow Poké Sigamos parando Valer tiempo Bueno, parece... Yo pensé que los Pokémon iban a ser más fuertes, ¿eh? Pero nivel 60... ¿Cuántos eran? A ver, 63 A ver, 60 Sí, no son tan fuertes Correcto Entonces creo que no me va a hacer mucho Necesidad de subir el nivel, ¿no? O sea, poco a poco Cuando estoy llegando mi experiencia Y me llegué a nivel 80, sí Por cierto, les iba a decir que yo Más o menos Cacho Que van a ser Unos 10 capítulos, yo creo O sea, yo lo calculo, ¿no? Uy, se me caldió Se me caldió, güey Se me caldía, ahora sí Les decía que Probablemente estén unos 10 capítulos Yo creo que aquí en esta isla Eh, como les digo Estoy jugándolo en junio Entonces No sé, o sea Como les digo Lo voy a subir en agosto Septiembre Pero estoy jugando en junio Entonces ¿Qué? Imposible Pero de qué mal mocoso este Como entre en el dojo Alguien tan fuerte me dejará un ridículo Tengo que librarme de él Pero mi misión era venir a buscarlo Ok Bueno, no te creas que he competido Con todas mis fuerzas Aunque tengo que reconocer Que no le va a hacer nada mal Porque no se te olvide Que nuestro dojo Ha entrado al vivísimo Y yo de él Es un dojo de categoría No sé de dónde yo Si vas a estar a la altura ¿Por qué no te olvides De entrar al dojo Y te das una vueltita por ahí? ¿Eh? Ok, me voy a dar una vueltita por ahí Pero Parece que es mala gente A ver ¿Qué es esto? Yo sí no tengo ni idea Una tarjeta que aumenta La selección de artículos disponibles En las tiendas ¿Lol? ¿Lol? ¿Bueno? ¿Bueno? Se me olvidó Que les estaba diciendo Se me olvidó completamente Ah, sí Que probablemente Segundo 10 capítulos, ¿no? Probablemente No lo sé Todo depende mucho de De cuánto me demore Voy a ver si busco guías Pero tampoco está obviando tanto Lo que sí Voy a explorar bastante Como siempre lo hago ¿Qué es eso? Oh Es un... ¿Cómo se llama? Ahí fue el nombre Un jigglypuff Un jensi Jensi ¿Aló? ¿O no? Se me acaba de... Shit Ok, estamos de vuelta chicos Lo lamento Lo lamento Pero bueno Eh... Como ustedes lo pudieron ver Antes de que me ponga a grabar Se caldió Se pensé que voy a hacer A los demás programas Porque si no Esto me va a explotar Wey Ya Entonces lo que les decía Es eso, ¿no? Explotó Esperemos que no vuelva a explotar No sé por qué explotó Pero explotó Así que ¿Qué pasa? Está medio lenta la compu Y no sé por qué realmente Porque no he hecho mucho Eh... Ey, ¿qué? ¿Tú? ¿Tú estabas aquí antes? Encuentro un Pokémon increíble Te lo enseño Si me das Me regalan un Pokémon por cien ¿O qué pasa? ¿Qué velocidad? Whismore O sea, lo único que haces tú Es mostrarme un Pokémon En la Apokedex Ok A ver, aquí hay Jigglypops Aquí hay Jigglypops Y había Otros Pokés Oh, mira Este es el El que me sacó la madre En primera generación En séptima generación En el que perdí el bloque De El Crashlock Lo perdí con él Con la evolución de esta cosa Veo bastantes Cositas Para explorar Pero lo exploraremos al final Al final lo exploraremos Voy a ir con bicicleta Y veo que hay un enorme Hay un enorme A ver, por aquí vine, ¿no? Pues puedo ir por aquí Esto es todo Es todo Área silvestre, ¿no? Ah, un Rook Roof Qué loco Un Rook Roof Un Kingler Un Slow Pocket Un saquito de polvo Oye, qué chiste Este perro está súper lejos, ¿no? Bueno, y iremos a explorar Primero quiero ver la historia Y según si la historia es muy largo Exploraremos con más o menos detenimiento Ok A ver, aquí hay algo Un saquito de polvo Muy bien Por aquí también hay una de estas Hay bastantes islas Bastante área silvestre Demasiada, diría yo Ok Por lo menos si es grande, ¿no? Por lo menos Uy 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 Joder Ya A ver, seguimos Vamos a llegar al Mira que hay una Pokebola A ver Y aquí hay un camino Por debajo de una No No Joder Todos me persiguen ahora, ¿eh? Un Buniar y lo peor Un Pokémon Inútil Buniar es el Pokémon Es el segundo, ¿cierto? ¿De cuarta? No me acuerdo No, no Es Vido No me acuerdo Simplemente me olvido Los Pokémones Estos inútiles Entonces ya les he perdido El rastro Desde cuarta Había un botón Para hacer más grande La cámara Pero no me acuerdo Cómo es Cualquiera menos La ya tengo que aplastar Un Abra Bien, arriba Arriba un Abra Si lo ven Qué chiste Ahí está la Y Ya Cualquiera menos la Y No Pues esto Estaba seguro Que había una forma Pero bueno No importa A ver Puedo ir por aquí Miren Ah, pero por acá ya no Ok Puedo ir por aquí Ok, me estoy metiendo En lugares que no debería Meterme todavía Primero vamos al dojo Hagamos la historia Y luego exploramos Y luego exploramos todo Listo A ver, es por aquí El camino Sí, no es cierto Sí ¿Lol? Un digle de Lola Ah, es cierto Que habían 150 digles ¿No? Algo así Que había que encontrar En toda la isla Digle di Así que por ahí Andabas metido Serás diablos Me tenías preocupado ¿Sabes? Dig Ok Muy bien Un digle de Lola No sé que es un digle De Lola en el ar Pero bueno Algunos Pokémon presentan Un aspecto distinto A su hábito Según su procedencia Lo sé Es lo que se conoce Como forma regional Me quedé prendado De estos tres pelillos Tan adorables ¿Qué dice? Porque tienen un Ay, Diosito Tienen un diálogo más Pendejo, hermano Deberían cambiar La región del diálogo Sinceramente Bueno, tengo que buscar Diglett, ¿no es cierto? Sí Me dicen que me regalan Formas galar Cuando Me regalan formas galar Cuando Cuando atrapa un diglett Aquí está No Diglett de Campos En sus anchos Prado de referencia 18 Humedad, frescor Bosque, concentración Y playa, desafío Cueva con tienda Ruta de desafío Cueva de traslado Puta madre Puta madre Ok, no sé por qué Tenían que ser 150 ¿Por qué tenían que poner 150? No pueden poner 50 Ya, 50 Mira que hay uno ¿Dónde es esto? Qué fácil Bueno, voy a dos Me faltan 17 17 Joder Bueno, todavía no es momento Para ponerme a buscar Estos diles Y ya lo haremos En el próximo capítulo La concha De pinches conejos A ver Maldito Bunniari Ya también aproveché El corte Porque fue un corte largo Realmente Aproveché el corte Para conseguir Para conseguir los caramelos Exp Estos conejos Cómo me siguen Güey Vamos a seguir Con la historia Si es que se puede Por favor Claro Sofra dice Que yo me he ido ¿No? Por supuesto Campeona Sigo aquí Sigo aquí Compañera Sigo aquí Compañera Infeliz ¿Crees que Tu pinche cosa Me iba a Olvidar? Oye ¿Tú no serás poco Solidario al alumno Que iba a venir Al dojo O no? Esto Sí, claro Pero Dime una cosita ¿Has cambiado de idea? Que yo estoy contentísima De bueno La verdad es que La software O sea Cree que yo Que yo soy el elegido Pero no lo soy Entonces Ella me odia de gana Tri Eso, eso Tri Seguro que ese era El nombre Que me habían dicho Bueno Dejemos los detalles Para luego Yo me llamo Tania Y yo soy la patrona ¿Cómo que patrona? O sea Sí le ve media Sí se le ve media Como que Pero tampoco Para ser la patrona La potra Mentira A este paso Al final Se me quemará Viendo el plumero Supongo que ya la conoces Pero esta chica Tan peculiar Se llama Zofra Se está entrenando aquí Con el objetivo De convertirse En líder de gimnasio ¿Lol? Ah Eso por descontado Será un placer Uy Pero que va a dar A los míos No voy a dejarte Plantando aquí afuera Después de haber recurrir Todo el camino Entra por favor Y disculpe Si no te acierto Olor a sudor Sí Olor a compañerismo Olor a comicón Muy bien Olé El Pokémon nuevo Kufu Kufu ¿No? El Kufu L L Parecía que fue Real Pero no Pero bueno A ver Vamos a ver Aquí hay una Pokéball Aquí hay un Diglett ¿Qué rayas? Bueno Me quedan 18 No 16 Creo Sí 16 De ahí Aquí Z Está grande Aquí Cinta experta Y Vamos a avanzar Porque si no No vamos a hacer nada En este capítulo Adentro Me dijeron que son 3 retos Entonces vamos a ver Los 3 retos Porque como les dije Yo creo que siguen De ser unos 10 capítulos Este contaría Como el primero Creo yo A ver Este es el 2 A ver Chicos Escuchemos un momentito Quiero presentaros A vuestro nuevo compañero Se llama Tri Y a partir de hoy Se reunirá con todos vosotros Anda Padre la bienvenida Que no se diga Joyo Ok Ah Miren El poliwag No es poliwag Sería poliwag El poliwag Qué chiste No me cuadran los números Aquí hay alguien Que no sale En la lista de alumnos Vaya que sorpresa No se me voy a evitar Aparte Recibiendo a nadie Este es mi único hijo Idran Qué nombre más Feo Idran Así que eres tú Toma Prueba esto Amuleto Experiencia Ok Amuleto Que aumenta Los puntos de experiencia Que reciben los Pokémon Su interior contiene Una especie de mecanismo Contiene tecnología muy avanzada Así que mejor intentes abrirlo No voy a hacer que lo rompas Ok Parece que es el típico Niño Súper dotado ¿No? En fin Y el bombón que está ahí al fondo Es mi pichoncito ¿Cómo? Pero Seguro que no es tu abuelo Te duplica la No Te triplica la edad A ver Veámosle bien Sí Es un anciano Mostaz Hola caracol Me llamo Mostaz Y en Y en esto de los Pokémon Soy un hacha Es un placer conocerte Titi ¿Cómo que Titi? Me llamo Tri No Titi Igualmente Titi Se nota que tiene sentido de humor Así me gusta Ok Suele tener la cabeza en las nubes Pero cuando se pone serio Es un auténtico fenómeno Bueno pichoncito Lo dejo en tus manos Ok Se ve aquí la suculencia La Milf Pero cachan La Milf Esta va a tener unos 30 años 35 Estas caras Y este tipo unos 70 Bueno Tabuten Bueno Lo primero Quiero ver que tal manejas Y nada más Para averiguarlo Quiero empezar con un combate Como dices Ok Pues empezamos con el combate Ya como mejor en el trabajo Pero no pienso parar Les voy Pero para nada Ok Mackey Estas Si Se mete una basura en el ojo Debo acabar por lo menos esta lucha Antes de que Acabar esta lucha Antes de que Deja se acabe el capítulo Chicos Ya hice como 3 cortes En el capítulo Como 4 cortes Algunos se notan más Otros menos Pero no pienso hacer más La verdad Me vale un carajo Me vale un carajo Así Literal Un carajo A ver Vamos a ver No me fijé el nivel Por estar tonto 61 Muy bien Va a estar sencillo esto La verdad Conseguí un montón De caramelos Entonces No sé si lo voy a usar o no Pero bueno Los tengo ahí Por si acaso Si es que veo que se viene Alguna lucha media potente O cosas así Veo si es que realmente Uno quiere otro nivelito Porque la mayoría de gente Llega Llega a jugar El El Pokémon Este Pokémon Llega a jugar con ¿Cómo se dice? Con nivel 100 Los Pokémon Entonces Es distinto Me dijeron que no pasan En el nivel 68 O algo así Entonces no No va a haber mucha diferencia A ver ¿Cómo te vas a ti? Drogo Fletch Debe ser Ahí Y ahí 61 Muy bien Correcto Bueno Hasta ahí vamos bien ¿Qué? ¿Sobre 2 Pokémon? No yo pensé Que iba a tener más ¿Esta es la primera prueba O solamente es una prueba De exhibición? Ñ Ñ Ñ Ñ Alucina vecina He perdido Si se trabaja bien esto El nuevo vencido El maestro Vale que no estaba Poniendo todo su empeño Pero aún así ¿Pero de dónde sale Este chico? Por destino de combate Pueden ir a percibirlo Mucho que acuerdes a tus Pokémon ¿Perdad? Aunque haya recalado aquí Sin comerlo Ni beberlo Si tienes que aprender El Dujo Mart Este 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 es inteligente No Este es inteligente Este sabe que yo estoy colado aquí Que no soy el Alumno Wey Claro La Solamente la 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 esposa Que es media pendeja Por decir Que es de las típicas pendejas Es que Es que me tiene Así wey Pero de ahí Este sí es inteligente Si se te cuenta A ver Tú no eres el que ibas a venir No te perdes Mira aquí mi cabello Mira mi cabello wey Que loco En la habitación Del fondo Ok Así será Así será Ahora Ahí están las tres pruebas Que decía Había un número máximo De alumnos Y su plena El tres pruebas Será que se hagan Con la armadura secreta Con la armadura secreta ¿Cuál será La armadura secreta? Bueno Os voy a explicar Una cosita Entonces es la primera prueba A ver A ver Zofora Cálmate A ver Dale el pinche uniforme Es que para conseguir tu meta Lo mejor es una buena pataleta Lol Lol Ah y son unos slowpok Los slowpok Veción galar Son rápidos Algo así Tengo entendido Slowpok Eso es como una exhalación La verdad es que eran Los slowpok En mi vida he visto Yo tampoco me Yo tampoco he visto En mi vida Un pinche slowpok Slowpok Viene de slow Que es lento ¿Cómo es posible? No pero Yo creo que estos slowpok Se dieron cuenta Que esta man es malvada Entonces nos vemos Wey Y se fueron Se fueron de verdad Se fueron de verdad Wey No me lo puedo creer Ey Ok Me da Que me he precipitado un poco Al sacarlos de las pokeballs Pues esta es precisamente La primera prueba ¿Cómo? Perseguir a los slowpok Fittipaldis Que han entrenado Servidor Que ha entrenado Servidor Para derrotarlos En combate Joder Joder Pero son valiosísimos Wey Esto es como la prueba De las gallinas Pero con slowpok ¿No? De perseguir a una gallina Que es imposible de atrapar ¿Por qué me dice titi wey? No entiendo ¿Qué significará titi? ¿Nieto? Eh ¿Alumno? ¿Qué será? ¿Qué será? What the fuck? What the fuck? Ok Corran 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 ¿Qué carajos? Bueno Eh No, no Quiero ponerme la ropa de antes No Quiero quedarme con el mismo uniforme Ahorita estoy con el uniforme este Y aparte que el amarillo es mi color favorito Entonces Estamos bien A ver Vamos a esperar un poquito la Siri La Siri Digo la La casa Aquí hay una cocina Aquí está un chico Una chica, perdón La cancha para luchar, ¿no? Ya Me ha caído un señor A ver tú ¿Quieres que me la dé del fondo? A ver tú Yo te sirve, güey A ver tú Estoy jugando Un videojuego Ah, mira Es esta máquina Esta máquina sirve para Tengo entendido que sirve para Mezclar cosas Y te dan otras cosas Por ejemplo Pones un trozo de estrella Y te dan Bueno Tras trozos de estrella Te dan un meteorito Pones cuatro meteoritos Te dan así Cosas así Creo Descansar Cambiarme de descansar Me cura los pokés, ¿no es cierto? Es como un centro Pokémon Ok Bueno Entonces Ok, boomer Generación Z pura, ¿eh? Generación Z pura, hermano ¿Y este otro? Un chamorroco Jugando Está jugando la Wii U Si le ven Está jugando la Wii U ¿Qué está jugando? ¿Qué es eso? Ok, perdón Perdón, señor Perdón ¿Qué es eso, güey? Minecraft parece, ¿no? ¿Es Minecraft? O Zelda también podría ser Porque no Es Nintendo Entonces tiene que estar jugando algún juego Parece Zelda Bueno Con la tontería al lado Vamos a dejarlo por aquí Y así me parece que les gustó Trenle like Suscríbanse a favoritos Pásense por mis demás series Y... ¿Qué pasa? Y suscríbanse Dale en la campanita Comenten todo lo que ustedes prefieran Si tienen algún consejo de darme Para poderme pasar esto Bien Me lo dejan Igual Me dejen en comentarios Si quieren que haga lo de los digles o no Porque son 150 digles Entonces va a ser todo un capítulo Si no solo eso Entonces Si quieren que lo haga Lo hago Si no, no ¿Ok? Bueno, pues nada Un saludo para todos Y adiós ¡Suscríbete al canal!